Estos reos iban a cumplir condena, pero en el camino les cambió la suerte. ¡Somos ricos! Y al parecer se juntaron los reos. Pero los tesoros siempre llegan con una maldición. Yo creo que esos tipos se van a traicionar. Alberto Estrella, Salvador Pineda, Héctor Reynoso. Hoy es mi día de suerte, ¿tú crees? Tres Reos, estreno viernes 4 de junio, 11 p.m. Este 8 Pacífico, por Cine Latino.